Roberto tiene Nieman PIS tipo C. Su infancia la vivió al 100% como un niño normal, niño natural. Jugaba fútbol, estuvo jugando básquetbol en la primaria y secundaria. Empezaba a perder movimientos. Uno de los principales y en el que nos dimos cuenta fue que arrastraba mucho la punta del pie, de su pie derecho. Nos dimos cuenta porque sus tenis eran el primero que gastaba. Bueno, el primero que noté con él fue del tic que tenía, de su cabecita que agachaba y levantaba así sin poder ver sus ojos. Bueno, subí sus ojos para arriba ni para abajo. Y su mirada que no podía, pues ahora sí que le decían voltear para acá y no podía o tenía que hacer todo el movimiento de su cabeza. Tenemos que hacerle ya todo, pues cargarlo, bañarlo, llevarlo a que haga del baño. Pues todas sus cosas que yo le hago ahora, así que su alimentación. Todo, o sea, es muy... Al principio sí era complicado, pero ahorita ya sabemos todo lo que se le tiene que hacer. Ya aprendimos tanto mi esposa y yo a comunicarnos con él por medio de señas. Él únicamente, si está de acuerdo con algo que es para él positivo, no cierra los ojos. Le preguntamos si ya quiere comer, cierra sus ojos. Ahora sí, para lo contrario, le digo, te voy a bañar. Y se me queda viendo así como diciendo, no, no me bañes ahora, mejor mañana. Se le está dando el miglustá, dos cápsulas cada ocho horas. El quepra para las convulsiones. Y su estadía es aquí en la cama, un rato en su sillón, y luego lo siento en su silla de ruedas. Perdón, lo ando paseando aquí por la casa donde me permite el espacio. Estamos sabiéndolo afrontar y aceptándolo para todo lo que se nos venga y estamos resignados. Perdón, lo ando paseando aquí por la casa donde me permite el espacio.